Se pudo, y claro que se pudo. Finalmente se pudo. Pudo ganar como independiente, pudo triunfar en una primaria de Chile Vamos y pudo vencer a las encuestas que nunca proyectaron el contundente respaldo que recibió en las urnas. Sebastián Sichel este domingo se convirtió sorpresivamente en la carta de la centro-derecha que buscará llegar a la presidencia de la República. Quiero felicitar a Sebastián, a su equipo. Quiero felicitar al ganador de la primaria de Chile Vamos, a Sebastián Sichel. Llamé hace minutos atrás a Sebastián Sichel para felicitarlo por su victoria. Los candidatos de la UDR en Ellevópolis, con quien estuvo sendas diferencias, debieron reconocer rápidamente su derrota y felicitar al independiente. Ahora Chile Vamos es uno solo. Partidos independientes, gente de la calle. Una sola y única coalición cuya unidad se pondrá a prueba en los próximos meses. Se cuadrarán todos los partidos y comandos tras Sichel para la elección presidencial de noviembre. ¿Podrán converger las distintas almas de Chile Vamos detrás de su propuesta? Todos y cada uno de los comandos de los candidatos presidenciales del sector van a apoyar decididamente a Sebastián Sichel. Desde Ellevópolis estamos apoyando al candidato Sichel. En la UDI hubo dudas tras esta publicación de la Secretaría General del Partido, María José Hoffman, cuando aseguró que ella solo votará por candidatos de derecha. Bueno, eso es parte de una reflexión, de una propia definición, pero el candidato ganó las elecciones y por lo tanto va a contar con el apoyo irrestricto de la UDI. ¿Tu apoyo también? Por supuesto. Creemos que el relato que hemos creado, que esta forma de hacer las cosas de manera distinta, va a convocar a mucha más gente y así nos ha pasado. Hacer las cosas de manera distinta. Ya en 2014, cuando Sichel era parte de Fuerza Pública, el movimiento del ministro Andrés Velasco usaba la frase que siete años más tarde sería una de las ideas fuerzas de su campaña. Llegó la hora de cambiar la historia. Sichel fue demócrata cristiano, tienda que dejó en 2014 para adherir a Ciudadanos, el partido que sucedió a Fuerza Pública. Lo bueno de Fuerza Pública es que convoca y dialoga con el mundo independiente y militante de otros partidos. Si eso es imposible para la ADC, lo que estamos diciendo es que la ADC solo puede ser un partido a puerta cerrada. En 2018 fue nombrado vicepresidente de Corfo. En 2019 renunció a Ciudadanos y como independiente asumió el Ministerio de Desarrollo Social. Aunque fue el secretario de Estado mejor evaluado del gabinete, su tensa relación con otros ministros como Ignacio Briones marcaron su estadía en La Moneda. Llegaría a liderar el Banco Estado, cargo en el que duró poco más de un año. Anuncio que dejó la presidencia del Banco Estado. Y lo hizo para emprender su carrera presidencial, que en un inicio fue resistida por sus adversarios. Cuando comenzó a sumar apoyos en RN, Desbordes los minimizó. No son seis, pero da lo mismo. Uno o dos parlamentarios que tienen todo el derecho. El evo por Ignacio Briones nunca congenió con el estilo Sitzel. Creo que hay diferencias en la vida que son importantes también y hay que ser menos tonto grave. Parece que algunos no se dan cuenta de lo que está pasando en Chile en la época de cambio. Con Lavín, su principal rival, Sitzel buscó diferenciarse desde un primer momento. Converger hacia el centro y no atrincerarse en un sector político fue parte de su estrategia. Sacamos una tremenda votación que nos permite pensar, cuando algunos pensaban que era imposible, que podemos ser gobierno y que vamos a gobernar para la mayoría de los chilenos. Nueva etapa que busca iniciar en Chile Vamos, conglomerado al que incomodó con sus declaraciones, polemizando con las cartas presidenciales de esos partidos. Asumirán roles estratégicos en su comando, nombres identificados con el oficialismo. Desde su entorno por ahora lo descartan para mantener su perfil de independiente. El que quiere proyectar de aquí a la elección de noviembre, cuando el nombre de Sebastián Sitzel nuevamente busque dar la sorpresa en las urnas.